Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética y aparatología de última generación que ya está en Verte Bien. Estamos mostrando el IFU que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Hoy esta estrella en Verte Bien la verdad que lo estamos utilizando con un muy buen resultado. Produce un efecto de tensión en la piel, trabaja en tres planos. Un plano más profundo que es el SMAX, es el sistema músculo aponeurótico. Vamos a dermis profunda y a dermis superficial con tres cabezales. Y lo que vamos a lograr en el rostro es un efecto de lifting sin cirugía. Es un equipo que se trabaja en un modo muy artesanal porque milimétricamente hay que utilizarlo. Punto por punto hay que hacer marcaciones. Es una sesión que dura de acuerdo a la zona que vamos a tratar 20 minutos a una hora. ¿Por qué? Porque podemos tratar la zona periocular, podemos tratar el tercio inferior de la cara o podemos tratar todo un rostro. Pero además de esto también lo podemos utilizar en tratamientos corporales. Por ejemplo, en flaccidez de brazos, en celulitis. Tiene un efecto de lipólisis también, así que en grandes zonas también se puede utilizar este equipo. Que tiene la ventaja sobre otros tratamientos que con una sola sesión el paciente lentamente, por ahí si bien inmediatamente se nota un cambio, pero lentamente hay una estimulación de colágeno, un cambio que se va a ir notando en el tiempo y que la verdad que es muy positivo. Brazos, que son zonas difíciles de tratar, combinando el LIFU con un poco de radiofrecuencia, con mesoterapia, ultracavitación, la verdad que se logra un muy buen resultado. Son meses que empiezan los acontecimientos sociales de aquí a fin de año y no hay pretexto para no verse bien. Totalmente, no hay excusas para verte bien. Nosotros estamos trabajando con mucho gusto y siempre tratando de ofrecer lo mejor para nuestros pacientes, para que vos te acerques y puedas verte bien. ¡Gracias!